que caótico es hasta que no se caiga ellos no lo van a reparar no la situación es bastante caótica tú sabes que eso llena muchísimo tiempo que se está cayendo ese puente es roto ahí pero aparentemente le hicieron algo anoche considera usted que piensa arreglarlo después que se caiga no 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 es porque se caiga no porque para qué lo van a arreglar porque lo que yo considero que deben hacer un puente por lo menos que sea provisional provisional por ahí para entrarle a este puente tú me entiendes que lo pueden hacer por ahí mismo a salir adelante en el nombre suyo y